Hola a todas y todos, mi nombre es Esther Roca, profesora del Departamento de Educación Comparada e Historia de la Educación y a continuación vengo a presentar un recurso de investigación educativa e innovación que son las plataformas sobre impacto social de la ciencia en educación y género. Estas están abiertas a todo el profesorado, alumnado y la ciudadanía en general en las diferentes áreas del conocimiento científico. Las mostramos hoy aquí como una herramienta útil a la hora de promover avances de impacto social en la educación y en género. En la actualidad, las prioridades del programa marco europeo Horizon 2020 y en general de la investigación científica mundial en todos sus ámbitos están centradas en obtener evidencias científicas de impacto social, lograr que las conozca toda la ciudadanía y hacer real el artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos sobre el derecho a participar en el progreso científico en todos los campos y en los beneficios que de él se derivan. Por último, buscan también fomentar la participación de la ciudadanía en la cocreación de esos conocimientos científicos. El recurso que hoy presentamos se centra en educación y género y en el impacto que tienen en todos los demás objetivos de desarrollo sostenible. Estas plataformas de evidencia científica son totalmente públicas y gratuitas y están lideradas por el Grupo de Investigación Consolidado en Teoría Sociológica e Impacto de la Investigación en la Universidad de Barcelona. Son lideradas también en colaboración con el proyecto All Interact. All Interact es un proyecto seleccionado y financiado bajo el programa marco europeo Horizon 2020 cuyo objetivo es ampliar y diversificar la participación ciudadana en la ciencia. Este proyecto está coordinado por el profesor Ramón Flecha y cuenta con un consorcio internacional e interdisciplinar en estrecho diálogo con diversidad de actores sociales. El objetivo principal de estas plataformas es proporcionar a los ciudadanos una herramienta participativa basada en la ciencia que les ayuda a distinguir entre declaraciones basadas en la investigación científica y las que son declaraciones con engaños. Las plataformas son un recurso virtual para la consulta y la creación de conocimiento científicamente validado. Estas plataformas son Arayana centrada en la educación y otra plataforma que es AFO centrada en cuestiones de género. Juntas abren un debate sobre qué contribuciones en educación y género tienen evidencia científica de impacto social y cuáles no. Aquellas evidencias que dan mejoras y que están siendo publicadas y validadas en las mejores revistas científicas en el campo. Además estas plataformas permiten abrir un espacio de co-creación del conocimiento científico entre personas investigadoras, agentes políticos, diferentes actores sociales en el campo de la educación, estudiantes y la ciudadanía en general. Todas y todos podemos participar. Tanto Arayana como SAFO han dado un paso inmenso siendo las primeras plataformas científicas a nivel mundial que permiten este acceso y esta participación del conocimiento científico en temas de educación y género. A continuación procedemos a explorar cómo funcionan estas plataformas virtuales. Cuando entramos por ejemplo en la plataforma Arayana que es la plataforma de educación lo primero que nos vamos a encontrar son estas etiquetas que nos especifican aquellas evidencias científicas que tenemos recogidas, los bulos, científicos, aquellas evidencias de las cuales todavía estamos buscando más evidencias científicas o algunas contribuciones sobre las que actualmente en la comunidad científica internacional existe controversia. Es decir, que no tenemos un consenso sobre este tema que se haya planteado y después tenemos también experiencias, experiencias en el campo de la educación que nos comparten sus relatos de vida diferentes personas y ciudadanía, escuelas, etc. Y tenemos también aquellas contribuciones que todavía tenemos en proceso de revisión. Es decir, cuando una persona hace un nuevo post, una nueva entrada a la plataforma que ahora explicaremos cómo se realizan, pasan a estar en un proceso de bajo revisión, under review, en las cuales las diferentes personas investigadoras y ciudadanía en general van contribuyendo estas evidencias científicas de impacto social hasta que unos 15 días más tarde se cataloga con alguna de las etiquetas indicadas anteriormente. Por ejemplo, cuando hablamos de evidencias son aquellas afirmaciones dentro del campo de la educación, en este caso porque estamos en Adallana, en las cuales hemos estado investigando y de las cuales se ha recogido evidencia científica suficiente y a las mejores revistas de impacto científico sobre esta afirmación que se hace. Por ejemplo, tenemos muchas, elijo una de ellas, en las cuales explicamos cómo el modelo de la reproducción de Althusser y de Bourdieu ha sido superado científicamente en la actualidad por otros modelos en los cuales se logra la transformación y la mejora social. Entonces, en esta entrada tenemos un breve comentario que explica y sitúa el post nuevo que se ha hecho con los diferentes artículos científicos y después las diferentes personas que han ido contribuyendo con sus experiencias de vida, pero también con diferentes artículos e investigaciones a que se pueda elaborar y catalogar esta evidencia científica. Este mismo funcionamiento, y que está explicado y podéis consultar más despacio después en la plataforma, es el que se realiza con cada una de las etiquetas, las evidencias, los bulos, aquellas que todavía están en proceso de obtener más evidencias científicas. Por ejemplo, ¿cómo puedo yo contribuir a esta plataforma? ¿Cómo puedo yo, además de leer y de consultar todo lo que hay aquí publicado, aportar conocimiento? Podemos entrar, por ejemplo, en uno de los bulos en los cuales nos interesa seguir aprendiendo. Por ejemplo, este, sobre el éxito y los resultados de los niños y de las niñas dependen del nivel socioeconómico de sus familias, lo que ya sabemos que es un bulo y que es falso y tenemos ya evidencias científicas que lo demuestran. Yo podría, ya sin registrarme en la plataforma y nada más abrir el portal, entrar aquí y hacer un comentario sobre aquello que yo quiero aportar, investigación que he encontrado, que tengo etiquetada, que he realizado, o que hemos promovido como grupo de investigación o incluso un relato de vida que apoya y sigue dando evidencias de impacto social a esta contribución. Después nos pedirá nuestro nombre, un email y podríamos publicar nuestro comentario, sin tener que hacer ningún registro. En el caso que, por ejemplo, quisiéramos crear un hilo de debate nuevo, un post nuevo, en este caso sí habría que registrarse. Entonces, hacerse un usuario en cualquiera de las plataformas, tanto en la educación como en la de género, en la que queramos participar. Para hacernos este usuario, nos pide un nombre, apellidos, un email y con esto ya podríamos registrar, una vez validamos nuestro usuario, quedar registrados para poder hacer esta nueva aportación. Vayamos, por ejemplo, a la plataforma Zafo y probemos crear un nuevo post. Aquí, en mi caso, ya me reconoce mi usuario, he abierto con mi cuenta, he abierto mi cuenta dentro de esta plataforma y se nos abre, cuando entramos con nuestro usuario, esta banda negra que vemos arriba y en la cual especifica la posibilidad de crear un nuevo post. Un nuevo post es para abrir un nuevo tema, una nueva pregunta, un nuevo debate que queremos crear en la plataforma sobre el que estamos especialmente preocupados. Y simplemente, para abrir este nuevo hilo, habría que poner un título y una breve explicación sobre el tema que planteamos. En este hilo conductor, cuando se inicia, sí que preferiblemente deberíamos hacerlo en inglés y ya después, el resto de comentarios y contribuciones a la plataforma pueden ser en el idioma que estemos habituados a utilizar. Al hacer este nuevo post, en el caso que ya tengamos identificadas esas investigaciones científicas que queremos aportar, pondríamos el acceso aquí al link a esas investigaciones científicas, esas referencias y nuestra breve explicación. En el caso que no, que es un nuevo tema que planteamos, del que desconocemos la evidencia científica, ponemos el título, una breve explicación y ya le podríamos dar a enviar para revisión, sumi for review, que sería para que en la plataforma pase un proceso de revisión, validen que es todo correcto y sigue los códigos éticos de la plataforma y a partir de ahí se haría público este nuevo debate que nosotros proponemos. Con esto, hemos explicado muy brevemente los principales usos que podemos hacer a través de la plataforma y que lo principal es entrar para ir viendo cómo la podemos usar de la forma que sea más útil para nosotros y para nosotras. Como habéis podido observar, los usos y aplicaciones de estas plataformas virtuales son diversos. Por un lado, nos permiten la consulta pública de mitos, bulos, noticias falsas o evidencias científicas en temas de educación y género y esta consulta nos permite hacerlo a toda la ciudadanía y crecer en tener acceso al conocimiento más contrastado, pero también al conocimiento ético de cómo mejoramos las personas en ambas áreas. También nos permite participar de la creación de este conocimiento científico a todas las personas, tanto con nuestras experiencias vitales de vida como aportando esas evidencias contrastadas de mejora social que se encuentran publicadas en las mejores revistas científicas en el campo en todo el mundo. Nos permite también abrir espacios con todo tipo de colectivos y de personas para que puedan tener acceso a este conocimiento científico. Esto lo podemos hacer los diferentes actores sociales, personas investigadoras, agentes de la educación, de forma que desmonopolicemos el conocimiento solamente en las manos de las personas expertas y seamos todos y todas las que podemos participar de él, contribuir a él y sobre todo conocerlo. Por lo tanto, los usos son muy diversos. Nos está permitiendo frenar las modas y bulos que entran en las escuelas y en los diferentes campos de la educación en todos los temas que más nos importan. Nos está permitiendo difundir la investigación científica y hacerla real con impacto social en los diferentes contextos. Sin más, yo me despido. Espero que este recurso sea útil para todos y todas y podamos mejorar entre todos y todas, dar la mejor educación posible a los niños y a las niñas. Muchas gracias. Gracias. Gracias.